Electricidad y electrónica es uno de los sectores donde existen más riesgos, debido a la multitud de trabajos y a la diversidad de lugares donde se realizan. Las empresas de este sector se dedican a la instalación, reparación y mantenimiento de las redes eléctricas. En este sector la actividad se realiza tanto en cualquier espacio interior como en tendidos eléctricos en el exterior, en el trabajan instaladores, personal de mantenimiento y reparadores de instalaciones eléctricas. Cuando empleamos herramientas y equipos manuales para llevar a cabo algunos trabajos, el riesgo por contacto eléctrico es muy importante. En este sector se trabajan con muchas herramientas eléctricas. Las chispas en herramientas e instalaciones eléctricas pueden indicarte que algo no funciona correctamente. Trabajar con materiales eléctricos puede ser peligroso si no tomas las medidas de prevención adecuadas y si no sigues correctamente los procedimientos de trabajo que se requieran. Esto evitará que se generen tensiones innecesarias. En los trabajos eléctricos, la seguridad es lo primero. Por eso trabajas siempre sin tensión eléctrica siguiendo el procedimiento establecido. Sigue al pie de la letra las 5 reglas de oro del mantenimiento eléctrico. Primero, corta todas las fuentes de tensión para evitar problemas. En segundo lugar, bloquea todos los aparatos de corte. Después verifica la ausencia de tensión y pone a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Por último, delimita y señaliza la zona de trabajo. Con la corriente eléctrica todas las prevenciones son necesarias. Alicates, destornilladores, martillos, cuchillas, busca polos... En los trabajos eléctricos se usan muchas herramientas cortantes o puntiagudas con las que puedes cortarte o algo peor. Cada herramienta tiene uno o varios usos muy concretos. De ahí que si las usas para lo que no están diseñadas, puedan jugarte una mala pasada. Utiliza las herramientas puntiagudas o cortantes solo para aquellos usos a los que estén destinadas y manténlas siempre en buen estado de conservación y limpieza. Aunque no lo creas, este tipo de herramientas pueden provocar lesiones importantes si no son correctamente utilizadas. Por lo que evita distraerte cuando las uses y al finalizar, guárdalas en un lugar adecuado. Los campos electromagnéticos no son solo cosas de las películas de ciencia ficción o de la física. En los trabajos eléctricos es muy común estar expuesto a ellos. Ten especial cuidado cuando trabajes en zonas potencialmente peligrosas y pon en práctica todas las medidas de prevención necesarias para evitar problemas de salud. Recuerda que no eres un conquistador del espacio exterior. La exposición a campos electromagnéticos puede ser muy peligrosa, por eso respetas siempre los valores límite de las zonas con riesgo. Ten en cuenta la señalización de seguridad y no accedas a zonas de peligro si no has recibido la información adecuada o si no tienes la autorización necesaria. No lo dudes, tu salud te lo agradecerá.